Esta siguiente canción, se me hace un poco chistoso contar la historia de esta canción porque esta es la primera canción con la que concursé cuando tenía como 15 años o algo así. Concursé en el Colmex, en uno de esos concursos de talento en el Colmex con esta canción. Él se acuerda. Y de seguro te acuerdas que cuando canté esta canción, era la primera vez que cantaba enfrente de gente, así que literalmente estaba parado con los brazos a mi lado nomás cantando, así súper rígido. Bien chistoso, pero bueno, ahora me la sé la canción con la guitarra, así que no me tengo que preocupar por moverme. Bueno, ahí les va esta canción de Simondera, Te Vi Venir. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor, que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor es poco lo que te conozco. Y ya pongo el sol, juego a tu favor, no tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía, no me queda más que hacer, que hacer una poesía. Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar, y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me besé y me besé con la verdad, te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, mi amor, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente, no sabes qué terror se siente, la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volverse, perdería el sentido del amor de siempre. No encenderías ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer, que hacer una poesía. No, porque te vi venir, no dudé, te vi llegar, y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. No, y luego te besé y me abresé con la verdad, te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Gracias, gracias.